Este es un reporte para Prensa Unidad, nos encontramos exactamente en el centro de Santa Mónica, acá donde nos van a dar un balance. Diputada, para que nos diga exactamente el balance que tiene esta hora, usted se encuentra ahorita en Santa Mónica cuando ya es pasado el mediodía. Más de seis horas ya tienen en este plantón, ¿qué nos puede comentar? Sí, bueno, aquí hemos estado desde la representación, el concejal metropolitana Alicia Figueroa, César Rodríguez y otros diputados asumiendo con el pueblo venezolano la protesta cívica pacífica. Y Santa Mónica siempre ha sido una población que lucha, que defiende su voto y defiende su opinión. Y en ese sentido hemos estado desde esta mañana asumiendo intermitentemente la toma de la calle a través de los mensajes que le estamos dando a cada uno de los presentes, a los conductores, porque definitivamente el pueblo está determinado a cambiar, asumiendo inclusive la denuncia de que el gobierno nacional en su misma constitución dedicada oficialmente ha sido comentada en el preámbulo para lo que es la reforma constituyente, la necesidad de un referendo para hacer una consulta al pueblo siquiera o no constituyente. En ese sentido, asumiendo nosotros la defensa de ese pueblo venezolano, estamos aquí en este caso con toda la responsabilidad, por supuesto, asumiendo la necesidad de que se abra el canal humanitario, la necesidad del reconocimiento de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, la libertad de los presos políticos. Sobran las razones para estar hoy protestando en el plantón nacional, y es por eso que vamos a persistir aquí y, por supuesto, condenando la Guardia Nacional Bolivariana en cuanto a su maniobra de no permitir este plantón en la avenida Victoria y tratando de vulnerar los derechos de los protestantes en los diferentes puntos de traición de la Asamblea Nacional. Bueno, muchísimas gracias, diputada. Como pueden escuchar, las palabras de la diputada. Estamos observando a Dinora Figuera, que estamos observando como ella participan en el plantón. Ellos toman por un momento las calles, como podemos observar en este momento, y ellos explican por medio de las pancartas a los mismos conductores cómo es esta manifestación. Así está, en este momento, en total paz, esta manifestación en Santa Mónica, donde los vecinos también están colaborando o están prestando en este plantón nacional. Este es un aporte que podemos dar para Prensa Unidad.